Dado el siguiente circuito basado en dos flip-flops, uno T y uno JK, ambos activos por flanco de su hilo de reloj, obtenga la secuencia de todos los estados posibles Q1 y Q0 para el caso 1, donde B vale 1 y A vale 0. Y el caso 2 sería con B igual a 1 y A igual a 0. ¿Qué ocurre si B es igual a 0? Bueno, si B es igual a 0, aquí la salida de esta ANZ va a ser siempre 0. No va a llegar señal o flanco de subida a los biestables y el sistema no va a evolucionar. Por tanto, la entrada B tiene que ser 1 o activa para que los biestables evolucionen de estado. Tenemos además dos biestables, con lo cual tendremos 2 al cuadrado igual a 4 estados. Vamos con el caso número 1, que consistía en que la señal B era igual a 1, que actuaba como una señal de control, que a través de esta ANZ dejaba pasar la señal de reloj hasta los dos biestables. En otras palabras, B actúa como una señal de control, de habilitación o enable del circuito. Vamos a ver si podemos simplificar esta parte de la lógica. Tenemos que la aportadora suma Q1 más su negado o su complemento. Entonces, una señal más su complemento siempre va a ser 1. Y esta señal 1 va tanto al terminal J como al terminal K del biestable JK. Y por tanto, como la entrada J y K son ambas activas, este biestable se comporta basculando o alternando o permutando el estado del biestable en cada ciclo del reloj. Continúo. Q0 se suma exclusivamente con la señal A, que para el caso 1 valía 0. Y la suma exclusiva de Q0 con 0 nos da Q0. Y este Q0 entra en la entrada T del biestable de la izquierda. Por tanto, este biestable lo que hará es que cuando la señal Q0 sea verdadera, activa o esté en alto, el valor de Q1 va a cambiar, alternar, permutar, vascular. Entonces, tenemos, por tanto, dos biestables en donde el de la derecha siempre va a estar basculando o alternando el valor de su estado en cada ciclo del reloj, en cada flanco del reloj, y el de la izquierda lo que hará es que basculará su estado cuando Q0 sea este activo. Tenemos las dos ecuaciones características del circuito en el biestable T. Entonces, el siguiente estado será la suma exclusiva del estado anterior de tanto el biestable 0 y el biestable 1. Y en el biestable 0, el próximo estado será el complemento del estado del propio biestable 0 anterior. Entonces, vamos a empezar directamente con la tabla de estados. Ya me la he preparado con dos estados iniciales, dos estados siguientes. No he añadido ninguna magnitud por medio que se pueda hacer cuando tenemos una lógica bastante complicada de las entradas T1, J0, K1. Pero, bueno, aquí como ya tenemos las ecuaciones características de cada biestable, pues ya vamos a ir bastante rápidos. Y, como es habitual en estos casos, empezamos de forma ordenada con el estado 0, 0. En el estado 0, 0 tenemos que el biestable 1 está a 1 y el biestable 0 está a 0. Bien, pues, bueno, aquí tenemos un 0 que nos viene por aquí. La señal de alternar es falsa. Tenemos que mantener el valor Q1, que es 0. Por tanto, aquí tendremos un 0. Y, por otra parte, tenemos que el siguiente estado es el complemento de Q1, 0 en el tiempo, que es 0. El complemento de 0 es 1. Y ahora estos dos valores que he obtenido van a ser mi nuevo estado inicial. El biestable 1 está a 0 y el biestable 0 a 1. Por tanto, 0 por exclusivo más 1 sale 1. Aquí tengo que poner 1. Y ahora voy a calcular el complemento de 1. Esto de aquí, el complemento de 1 es 0. Ya tenemos otro estado más, que es el 1, 0, que pongo aquí. Y copio 1, 0. El biestable 1, su salida es 1 más exclusivo o 1 exor 0, que me va a dar 1. Lo pongo aquí. Y el biestable 0, cuya salida es el complemento de 0, que es 1. Lo coloco aquí. Y ya tengo otro estado más, que es el 0, 1. Perdón, 1, 1. Lo coloco aquí 1, 1. Y aquí tengo 1, 1. Y el biestable 1. Bueno, su salida es 1, sor o exor 1, que es 0. Por tanto, aquí tengo un 0. Y el biestable 0 bascula su valor de 1 a 0. Vemos que se realimenta, bueno, que ya hemos llegado al mismo caso que el primero de todos. Aquí le ponemos esa flecha para indicar que se han cerrado los estados. Y ya tendríamos el caso 1 terminado. Bueno, pues ahora vamos con el caso número 2, donde la entrada A vale 1. Por tanto, esta obra exclusiva o exor lo que hace es complementar la magnitud Q0. Entonces, por tanto, la entrada del biestable tipo T va a ser el complemento de Q0. El resto del circuito no cambia. Por tanto, las ecuaciones características es que en el biestable 1, el nuevo estado es la suma exclusiva del complemento de Q0 más Q1 en el estado anterior. Bueno, pues empezamos con el valor 0, 0, que parece un poco ordenados. Q1 vale 0, Q0 vale 0. Por tanto, aquí tendríamos que el estado inicial es 0, pero la salida, la entrada T, vale el complemento de 0, que es U. Por tanto, Q1 bascula y Q0 también bascula porque este biestable siempre va alternando el valor que contiene. Bueno, pues ya hemos llegado al estado 1, 1, lo escribimos y aquí copiamos 1 con 1, 1 con 1 y en el biestable 1 tenemos que la suma exclusiva de 1 negado que es 0 más 1 nos da al final 1. Bueno, o si lo queremos ver de otra manera, Q0 es el complemento de 1 que es 0, es decir, que la entrada está en posición de mantener el valor que teníamos antes, que era 1. Pues escribimos aquí 1. Y Q0 lo que va a suceder aquí que se nos va a negar y por tanto pasamos de tener un 1 a un 0. Y este 1, 0 ya sería nuestro nuevo estado 1, 0. Bien, en el biestable número 1 tenemos la entrada Q0 que vale 0, la negamos, con lo cual tenemos un 1, la señal es antelado o vascular. Por tanto, pasaremos de un 1 a un 0. Y en el biestable 0 lo que hacemos es vascular ese 0 por otro 1. Bien, y ahora copiamos este 0 y este 1 como nuevo estado. Y el 1 también. Vale. En el biestable número 1 tenemos que Q0 vale 1 negado es 0 y aquí teníamos también un 0, o sea, mantenemos el 0. Y en el estado, en el biestable 0, lo que nos toca es cambiar este 1 por este 0, ya hemos llegado al estado inicial, se nos ha cerrado el círculo. Entonces, en realidad, este circuito lo que hace es que cuando A es igual a 0, pues teníamos un contador ascendente convencional. Y esto de aquí, si lo recorremos en sentido contrario, nos daremos por 3, 0, 1, 2, 3, en decimal. Es decir, que es un contador, un contador descendente. 3, 2, 1, 0. Bueno, pues espero que les haya servido de ayuda este vídeo. Muchas gracias por su atención.